Escala de Do Mayor Do, Pito 22, cerrando fuelle Re, Pito 22, abriendo fuelle Mi, Pito 23, cerrando fuelle Fa, Pito 23, abriendo fuelle Sol, Pito 24, cerrando fuelle La, Pito 24, abriendo fuelle Si, Pito 25, abriendo fuelle Do, Pito 25, cerrando fuelle Re, Pito 26, abriendo fuelle Mi, Pito 26, cerrando fuelle Fa, Pito 27, abriendo fuelle Sol, Pito 27, cerrando fuelle La, Pito 28, abriendo fuelle Si, Pito 29, abriendo fuelle Do, Pito 28, cerrando fuelle La Juntera Paso a paso Paso 1 Mano derecha Melodía Pito 15, cerrando fuelle Paso 2 Mano izquierda Mano izquierda Bajo acompañamiento Hilera 2 Botón 5 Dedo índice Cerrando fuelle Paso 3 Mano derecha Melodía Pito 12 Cerrando fuelle Paso 4 Mano izquierda Bajo acompañamiento Hilera 2 Botón 6 Paso 5 Dedo corazón Dedo corazón Cerrando fuelle Paso 5 Mano derecha Melodía Pito 14 Cerrando fuelle Paso 6 Mano izquierda Bajo acompañamiento Hilera 2 Botón 5 Dedo índice Cerrando fuelle Paso 7 Mano derecha Mano derecha Melodía Pito 13 Cerrando fuelle Paso 8 Mano derecha Melodía Pito 14 Mano izquierda Bajo acompañamiento Hilera 2 Botón 5 Dedo índice Cerrando fuelle Paso 9 Mano derecha Melodía Botón 15 Abriendo fuelle ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!